¿Avanza y cuánto de margen de error, de culpabilidad, digamos, por esto de Unión por la Pátria? Yo creo que el gran mérito de la libertad avanza es saber aprovechar el enojo de la gente. Porque aquí la gente ha votado con enojo y sin miedo. Estas son dos cosas que yo creo que podemos tomarlas claramente del resultado de la elección. Y con razón, porque es cierto que nosotros tenemos nuestros argumentos, guerra, pandemia, sequía, un montón de cosas que nos pasaron, pero también algunas cuestiones que hizo mal el gobierno. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer el mea culpa, el análisis y tratar de reinventarnos. Porque miren, yo también entiendo que estos 45, 44 y pico por ciento que sacó Masa, en el contexto en que nos encontrábamos, también es valioso. Es mucha gente que está de acuerdo con lo que se ha planteado, con la campaña que se ha planteado. Otra forma de ver las acciones que hay que hacer, por supuesto, no ganamos nosotros, ganó mi ley, hay que respetarlo. Ojalá, por el bien de todos, que nos vaya bien. Uno cuando pasa una elección, uno tiene que bajar y decir, bueno, ya está, ahora hay que tirar todo junto. Me parece que la gente es lo que espera de nosotros, de los políticos. Franco, si vamos a estar poniendo palos en las ruedas, no me parece. En lo provincial, el Frente Renovador hizo un buen camino, entendiendo que se constituyeron como partido acá en la provincia a principios del 22, si mal no recuerdo, o principios del 23, perdón, si mal no recuerdo, y de esa forma lograron tener presencia en la mayoría de los departamentos y, bueno, conseguir que hoy el Frente tenga un diputado provincial, que en este caso es tu persona. Sí, nosotros en eso estamos realmente muy contentos, porque es cierto, nosotros en febrero recibimos la resolución como partido provincial, el Frente Renovador San Juan, y además logramos armar toda una estructura provincial, presentamos 14 candidatos a intendentes, quien les habla ya está en la Cámara con voz, el Frente Renovador ya tiene voz en la Cámara de Diputados, y todo esto en menos de un año. Así que para nosotros ha sido un logro importante, por supuesto, lejos de conformarnos con eso, nosotros queremos seguir trabajando, queremos seguir creciendo, fortaleciendo el Frente Renovador, seguir trabajando en los departamentos, que es un trabajo que, bueno, ahora hay que esperar un poco, viene el fin de año, la fiesta, descomprimir un poco, pero bueno, ya el año que viene, seguir con esta tarea política que nos manda la vocación, y que vamos a seguir tratando de fortalecer cada uno de los departamentos, en los que estábamos y en los que no estábamos, que ya tenemos algún referente. ¿El Frente Renovador en la Cámara va a ser un bloque unipersonal, o van a ir con otro bloque? No, no, ya hemos tomado la decisión de que vamos a hacer un monobloque, o un bloque unipersonal, que nos va a permitir mantener la identidad del Frente Renovador. Si tuvieras que decir dos o tres líneas por las cuales va a trabajar Franco Aranda fuertemente, ¿qué comisiones le interesan, por ejemplo? Mirá, hay que ver después, vos sabés que esto no deja de ser una negociación, el tema de las comisiones, creo que la de presupuesto siempre es importante, digo la de minería, porque San Juan tiene una, la minería tiene un lugar importante, pero miren, yo creo que estoy dispuesto a trabajar en la comisión que me toque, siempre mirando qué es lo mejor para los sanjuaninos, para San Juan, y repitiendo lo que dije hace un rato, o hace un ratito, que ya pasó la elección, ya pasó la elección y lo que hacemos ahora, o lo que tenemos que hacer, y sería bueno que lo hagamos todos los políticos, es mirar para adelante, tirar todos juntos, pensar en los sanjuaninos, que también necesitan, que San Juan pueda seguir creciendo, que cada vez estemos mejor. Bueno, un poco de eso dijo ayer Orrego, voy a trabajar con todos los intendentes, teniendo en cuenta que la mayoría son precisamente por la patria, se entiende que también con los diputados, vos por una cuestión generacional, seguramente también, habrá quizás muchos más puntos en común, digo con él, son más o menos contemporáneos, a la misma edad. Hemos coincidido como intendentes también, tengo una buena relación con Marcelo, y yo he dicho que nosotros en el Frente Renovador van a encontrar una mano tendida, donde creamos que hay que acompañar, porque es bueno para San Juan, para los sanjuaninos lo vamos a hacer ahora, también, cuando nosotros veamos que hay algo que creemos que no es lo correcto, y haremos la crítica constructiva correspondiente. De eso se trata. Porque bueno, porque también somos oposiciones. Estuviste con José Luis Gioja, ¿cómo quedó la relación política, entendiendo que vos formaste parte del Frente, del espacio político que encabezaba José Luis Gioja? Sí, he estado en varias oportunidades con él, yo tengo una muy buena relación con él, nosotros hicimos un acuerdo electoral para hacerle frente a las elecciones, bueno, después de ese acuerdo, cada uno sigue su camino, pero lo que no quiere decir que son caminos totalmente separados, porque tenemos muchas coincidencias. Bueno, si acordaron fue porque había coincidencias, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y yo además reconozco en José Luis, me parece que es el político en San Juan que tiene más trayectoria, así que cada charla con él, en las cuales no siempre coincidimos, y a veces son charlas firmes, pero yo no dejo de reconocer que también aprendo mucho en cada una de estas charlas. Bueno, Franco, gracias por venir. Déjame echarle una última preguntita. Sí. ¿Qué opinás de esto, el anuncio que hizo hoy Orrego sobre las designaciones, se van a revisar contrataciones y todo ese tipo de cosas? Bueno, mirá, yo creo que es lo que hacen todos los gobiernos cuando ingresan, hacen eso. Y está bien que lo hagan, me parece que tienen que revisar las cuentas, más en la situación en la que nos encontramos, y tendrán que analizar a aquellos que han estado bien nombrados, digo, no tienen que tener problemas, que están bien nombrados, que trabajan, que tienen un buen desempeño, y seguramente le darán la mano y seguirán trabajando. Y aquellos que han estado mal nombrados, supongo que dejarán, pero a ver, pero tampoco uno se puede escandalizar porque esto ha pasado en otros departamentos de compañeros, y nadie ha dicho nada. Y también se han nombrado gente durante el año que a lo mejor se lo merecía, y habrían otros que no se lo merecían y fueron nombrados. Y a lo mejor al final ahora se ha nombrado mucha gente con merecimiento, pero la nombraron al final, y ahora están con la soga al cuello porque... Entonces son muchas las cosas para analizar. Pero, miren, como les decía recién, no deja de ser algo normal cuando hay un traspaso, sobre todo de un partido político a otro. Franco, muchas gracias por la visita. Por favor. Vamos a seguir hablando mucho porque está comenzando, así que termina el año, pero seguramente, como voy a decir, va a venir el tiempo de descomprimir un poco y después empezar de nuevo a aclarar el panorama. Gracias. Así será. Bueno, y si no los veo, felicidades para todos.